Hoy es 26 de febrero del año 2014 y ¿qué puedo decir? Basilda Costa, Roberto Redman, Génesis Carmona, José Méndez, Astrúbal Rodríguez, Alejandro Márquez, Géraldín Moreno, Jimmy Vargas y Wilmer Carvalho. Ellos salieron a luchar por su país y perdieron mucho más que un carnaval, perdieron la vida. ¿Y tú? ¿Te quedan ganas de celebrar el carnaval? Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela.